Hola muy buenas a todos, hoy les traigo The Historic 2, juego de D.O.S. por Titus Interactive, tito o algo como se diga, del 93. Así que vamos a ver qué onda, me están invadiendo los pájaros infelices en la cara, porque veo ya es cruda, es cruda la jungla que me va a agarrar y atacar. Me dijo hola, me asusté, modo beginner, modo beginner, modo como que el comienzo, como aficionado a ver en esto. Ah mira, ya me muestra todo lo que te espera, los árboles asesinos, las piedras asesinos que te comen la cara, y manejamos a este tipo, porque me andan medio, pero tiene una cara de violador terrible el tipo, es un violador cavernícola, se parece es el bananero. Ya puedo que a ver que onda, o a mi, el hombre feroz. Me dijeron que, aplastando, boludo, se toma la pastilla de chiquitolina este chabón. El lobo que, ah, le tuvo que perder como tres veces, boludo. Ah, tengo tres vidas. Che, pero, boludo, que flashero, boludo. Que por el nivel 1. Mira, acá tenemos una vida, boludo. La llego, es como Mario, pero el tiempo de la cabernícola, si empecé a ser un fontanero, es una cara de violador terrible, boludo, casi me la pone. No sé cómo hice, porque no me la pongo. Eso es cero, boludo. Son interminables porque estoy viendo. A ver. Pará, que te cambie la cámara justo, justo. Y, boludo, son... salen del piso, boludo. Es como que se toma la pastilla de chiquitolina de chapulín colorado y después vuelven. Qué flashero, boludo. Un amigo me recomendó este juego, por cierto. Ahora entiendo por qué me lo recomiendo. Me gusta jugar juegos flasheros y viejos, como que. Posta que entra, pero re bien en la categoría, eh. Ya casi me voy el cuerno. Y acá me está diciendo, che, boludo, tenés que ir para el izquierdo. Ah, no. Ya tengo que ir para la derecha. Fíjame qué onda, boludo. Che, pará. La vida esa de ahí arriba, no la agarré nunca, boludo. Pará, 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 pará. Pará que me haga morfar el chabón este. A ver. Vamos para atrás. Vamos para atrás, ¿por qué? ¡Ah! Boludo, salió arriba de la piedra, ni lo vi. ¿Cómo? ¿Cómo agarré? ¿Eh? ¿Qué? Cerveza, boludo. Apreté el espacio del teclado, boludo, y me tiró cerveza. Tira cerveza, boludo. A ver. Ah, no. Le podés pegar, boludo. Soy un imbécil. No sabía. ¿Y por qué primero? Claro, el tipo. Claro, con la barriga de ti, ¿cómo no va a tomar cerveza? Pero cerveza viene a la prehistoria, boludo. Che, yo vine, volví para atrás para agarrar una vida. Que, por cierto, tengo dos. No, boludo, otra vez. Y me están ganando, pero es que aparecen. El tipo morro fue a todo. Los perros. Los perros. Los huesos del perro. ¿Cómo la agarrás, boludo? ¿Cómo agarras eso de ahí arriba, boludo? Che, por cierto, es como que está eruptando cada vez que hace. Che, pará. ¿Puedo correr, por cierto? ¿Cómo así, boludo? ¡Para agarrar eso! ¡Pará! ¡Que viene el chabón! Me viene a morder el trasero apenas vengo. No, no, pará. Vamos a ir haciendo todo. ¡Che, salqué juego! Hola, muy buenas a todos. Hoy les traigo... Ah, ya fue. Vamos a empezar. Dale. No, boludo. Es que toco escape y se sale. Tengo que comer lo que... Me tengo que comer lo de los pájaros, boludo. No voy a tocar escape ni a palo. Che, si yo quiero ponerle pausa al juego, ¿cómo se hace? ¿Será con la P? ¿Cómo pasaron el juego antes de poner la P? Ahí. Ah, sí, sí. Con la P. Pone pausa. Bueno, a la mierda, por el boludo. Chao. Nos vemos en la conferencia. Lo siento, hermanos. No tengo idea cómo agarro la cosa esa ahí arriba. Lo siento. Ojalá que se pueda, de última o más adelante, cuando entienda más el juego, volver niveles anteriores sobre mis pasos y poder agarrar... No, boludo. Pero me está jodiendo. Justo salió de abajo mío. No te digo yo que son de lo peor. Es que salen... Salen de la nada, boludo. ¿Vas a acordar un poco al juego este... Que también es de... Ay, ¿cómo se llama? The It Software. Yo pensé que era una cueva... Boludo, mirá la cara de violador que tiene, boludo. Así, tocas botón para... Para abajo y hace eso. Te invito a suscribirte a esta locura de juego. ¿Qué sentido tiene esto, boludo? Ahora, les decía. It Software hizo la empresa... La del Doom, ¿no? Uno que se llama Catacons. Que es un juego donde sos un mago que dispara cosas y qué sé yo. Fuego. Y vos estás en un cementerio. Y todo el tipo aparece en estos bichos de la nada que te pegan un julepe. Y es un juego recontra... Imagina. Paz, C9... Ah, lo estoy grabando. Es como una especie de checkpoint, ¿viste? Donde pones. ¿Qué, jefe? Ah, no. O sea, donde está todo el juego pixelado, a eso retiro. Y te pegas hacia un... Alto susto. Che, qué bueno... ¡No, boludo! Mirá, agarra una malteada y el... ¡Qué! ¡No! Odio los juegos que tienen trampa, boludo. ¡No, no me joda! ¡No, no me ves que es como el Cat Mario de porquería ese! ¡No, boludo! Porque ahora nos perdí... Es una porquería, boludo, este juego. ¡Y por qué hice esto de vuelta! ¡Te juro que estoy distraído! Sacala miércoles el juego, boludo. ¿Para, pero cómo era? C9-2-2-6. ¿Y por qué aparece un 2 ahí, boludo? Eh... ¿Sí? Estos re locos. ¡Sí! ¡¿Por qué nivel 1, boludo?! Está bien, estaba nivel 1. ¿Pero por qué hasta acá? ¿Por qué tiene lógica, boludo? Pensé que me iba a tirar a la mitad del nivel. ¿Por qué? ¿Por qué me tiraron el password? Si no, ¿por qué voy a poner el password por entrar al primer nivel? ¡Boludo! A ver... Te juro que ya me estoy riendo solo. ¡Qué loja flashero, boludo! ¡No! Y tocas esto y tira la cerveza, ¿no? El chabón es tan... Se fumaron... Todo es tan re loco. Vuelo alcohólicos a full. Alcohólicos anónimos tienen que ir los programadores, boludo. ¡Dejame de joder! Y ya... ¡Ya estoy idiota, boludo! ¡Me tiro en la... Me tira el lobo en la cara, boludo. No importa. Voy a ver si llego más adelante ahí donde... Me tiran los corazones y ya... ¡Pero qué flashero, boludo! ¡Por favor! Acá no voy a entrar. ¿Este es que...? ¡No! ¡Boludo! ¡Y eso! ¿Qué era eso? Una tortuga... ¿Qué? ¡Posta! No retiro nada, para nada de hecho. Están re drogados. Están re contra y perdogados. Ahora salen tortugas gigantes, boludo. ¿Qué es esto, boludo? Se... ¡Ja, ja, bueno! ¿Por qué? ¿Por qué, boludo? ¿Por qué? ¡Ja, no! Se cayó la diércoles. ¡Dejate de joder! ¿Qué flashearon, boludo? Pero ¿cómo tengo dos vidas? ¿Qué es una infelicidad esto? ¿Por qué le atacan las tortugas de Jackrabby, boludo? ¿Qué lógica tiene esto, boludo? Están todos re loco. Pero están todos re loco. ¿Qué? Acá el chabón este que está alzado. No sé qué le pasa, boludo. Y ahora... Y ahora qué pasa si me muero. Es que chabón, posta, qué re flashero esto, boludo. Me dijeron que dentro de todo es corto, pero... No quiero que sea corto, porque si es así el loco, la verdad que le voy a pasar a uno. Voy a seguir jugándolo así. Y acá agarramos todo. No, ya necesitamos esta estupidez. No. Claro, ¿ves? Tengo cero life. Pero la onda es volver, boludo. A ver... A ver... A ver, si volvés acá, sí. ¿Ves? Ah... Ahora entiendo. Tengo miedo que me ataquen las tortugas, boludo. Tup. ¿Qué? Fue un semáforo, boludo. Sí, fue una porquería como lo jugué, boludo. La verdad que... Me maté de risa. ¿Y ahora qué onda? ¿Qué va a hacer? Se va... Ah, eso porque después se lo va a morfar, boludo. Bueno, me aproximó un poquito más. Claro. Me muestra todo el mapa, cómo es hasta el final. Y después al final tengo que pelear, no sé, contra el... Contra Mr. X de piedra, bueno.